Si lo alcanzan a leer o lo ponemos para más grande, más chiquito, maestra. Hoy me propongo ser mejor. Tienes jóvenes, léanlo, léanlo en su mente. Hoy vamos a ser mejores que ayer, hoy me propongo ser mejor que ayer, ¿sí? Hoy me propongo ser mejor, mejor hijo, mejor amigo, mejor novio, mejor estudiante, mejor trabajador. Todo lo que vayamos a realizar el día de hoy, me propongo ser mejor que lo que hice el día de ayer. Entonces ahí se los dejo al lunes, nuestra última semana de verano, así que hay que disfrutarla, aprovecharla, jóvenes. Vamos a ver quién quiere entrar. Vamos a permitirle a Martín. Martín, buenos días. Listo, llegaste justo a tiempo. ¿Todo bien, Martín? Bueno, no los escucho, yo creo. Sí, profe, todo bien. Gracias, buen día. Vamos a iniciar. ¿Ya te puse asistencia, hijo? Ok. Ok, bueno, gracias. Para servirte. Ok. Recapitulando todo lo que hemos visto. Estamos en el Excel, jóvenes. Estamos haciendo nuestro proyecto de inversión de esta empresa, los ejecutivos, como todos administradores financieros que podemos ser, ¿sí? Y estamos, nos estamos preparando para eso, para ser también administradores financieros. Ok. Entonces estamos haciendo este proyecto de inversión. Sí le conviene a esta empresa, los ejecutivos, adquirir estos activos, estos bienes. La consola, el mobiliario, las impresoras y las computadoras. Ok. Entonces esto, esta es mi inversión inicial, que es mi base para determinar las técnicas de evaluación. Esa es una. Otra, ¿sí? Los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo son los que los pusimos aquí con lila. Algunos me tomaron otros datos de flujos de efectivo, por ahí verifiquen. No todos, estoy hablando en general, porque no me acuerdo quiénes y todo eso, ¿verdad? Estoy hablando en general. Algunos sí les salió muy bien, felicidades. Entonces esto es lo que me va a hacer para determinar las técnicas de evaluación. ¿Ok? Entonces. Nada más la tosita me queda. Ok. Entonces el primer paso es realizar la inversión inicial. Ya les mandé la práctica por ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar cuál va a ser la inversión inicial de esa empresa que les tocó y la van a traer para acá. El segundo paso es realizar el valor de rescate. El valor de rescate, acuérdense que es cuánto vale todavía ese activo al finalizar el proyecto de inversión. Y qué me lo llevo a los flujos de efectivo. Y por último, y también aquí del valor de rescate, las depreciaciones, la primera depreciación me sirve para llevármela al estado de resultados. Y también al balance general, las acumuladas, el primer año, el segundo año y el tercer año. ¿Qué es lo que hoy vamos a hacer del balance general? Ok. Entonces, aquí el valor de rescate, ¿qué es lo que ocupamos? Pues lo multiplicamos por tres. Muy bien. De ahí después sacamos el costo promedio ponderado de capital, que ya lo sabemos hacer. De ahí sacamos el sistema tradicional, la tabla de amortización. Es lo que les digo. Ahorita vamos a hacer el sistema de pagos fijos. Luego hacemos el estado de resultados, que acuérdense, el estado de resultados es la base para determinar los flujos de efectivo. O sea, todo esto que tenemos aquí, que las ventas, que el costo, que los gastos, que el gasto financiero, que el producto financiero, que el ISR, ¿sí? Todas esas cuentas son mis bases para llevármelas a las entradas de dinero y a las salidas, o sea, a los flujos de efectivo. ¿Qué es un flujo de efectivo? Es donde yo, joven, yo quiero saber cuánto, cómo entró dinero a la empresa. Ah, pues en este ejercicio entró por las ventas netas y por el producto financiero. ¿Y de dónde lo tenemos? Del estado de resultados. Pero también quiero saber cuánto fueron sus salidas. ¿En qué gasto? Ah, también en el estado de resultados vienen. ¿Qué viene siendo el costo de ventas? ¿Lo que me costó la mercancía? ¿O el producto, la materia prima o el producto que voy a vender? ¿El gasto de venta? ¿Y que pagué luz, agua, sueldos de los entregados de ventas, comisiones, etcétera? ¿Los gastos de administración? Ah, pues que le pagué a la secretaria su sueldo, que pagué infonavis, seguro social, la renta de la oficina. O sea, todo eso son gastos de administración y son salidas jóvenes, salidas de dinero. El gasto financiero, fórense que son los intereses. Los intereses, entonces también es salida de dinero. El ISR, ¿se acuerdan? El ISR en el primer año no se pone cero. ¿Por qué? Porque el ISR lo determinamos en el primer año, ¿sí? Que no se les olvide eso. Lo determinamos en el primer año, pero no lo pagamos en el primer año. Lo pagamos hasta en el segundo año. Es por eso que caemos cero. ¿Por qué? Porque no lo pagamos. Lo vamos a pagar hasta en el siguiente año. Ese ISR, ¿sí? Acuérdense, estamos con flujos de efectivo. Yo quiero saber cuánto entró de dinero, pero también cuánto salió. Este ISR no salió en este año. Salió, lo vamos a pagar hasta el 31 de marzo. Por ahí también les puse las preguntas, ¿verdad? Que sí, ¿a quién le pagamos el ISR? A ver, ¿quién me puede responder? ¿A quién le pagamos el ISR? A Hacienda, ¿verdad? Al gobierno que está conformado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ellos les pagamos el ISR. Y el PTU, ¿verdad? ¿Qué es el PTU? Estamos trabajando, practicando para el examen de la empresa. Y las personas morales, es el reparto de utilidades a los trabajadores. Y las personas morales, ¿hasta cuánto tienen para pagarlo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, como dice mi hijo. ¿Hasta cuándo tienen para pagar las personas morales el PTU, sus trabajadores? 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo, muy bien. El 31 de marzo, ellos tienen hasta el 31 de marzo para pagar su declaración anual. Entonces, les dan dos meses para que paguen su PTU. Por eso es hasta el 30, 31 de mayo. ¿Y las personas físicas, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las personas físicas tienen para pagar preguntas de examen? 31 de junio. Hasta el 30 de junio, que acabamos de pasar. 30 de junio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, véanle la lógica. Porque las personas físicas pagan hasta el 30 de abril su declaración anual. Entonces, se les da dos meses. Pues, abril, mayo y junio. El 30 de junio. ¿Estamos bien? Ustedes, administradores financieros, ya tienen que saber eso para su vida profesional. Como les dijo, yo sé que a lo mejor ustedes no van a hacer esos cálculos. Pero sí lo tienen que tener en su memoria, que tienen que pagar PTU, reparto utilidades a sus trabajadores. Y tienen que saber las fechas, porque se tienen que programar para los dineros. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, en esta materia de administración de la estructura financiera? Tenemos que administrarnos. Ah, sabemos que si soy persona moral, si estoy trabajando con una persona, con una empresa que es persona moral, una sociedad anónima, el 31 de mayo se le vence el pago del PTU. Tengo que ver con el contador, ¿verdad? Si salió utilidad. Si sale utilidad, se tiene que repartir. Entonces, todo eso tiene que ver ustedes. Entonces, va a haber dinero contador, o se van con el administrador, el tesorero, que es el encargado de los dineros de los bancos. Entonces, eso ustedes tienen que saber. El 31 de marzo es cuando se paga la declaración anual, que es el ISR. Entonces, las personas morales y las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para pagar su declaración anual, que es el ISR. Y hasta el 30 de junio para pagar el PTU a sus trabajadores. Ok, entonces, eso ya ustedes se lo deben de saber mañana para venir en el examen. Les voy a poner preguntas de eso. ¿A quién le pagamos el ISR? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que viene siendo el gobierno. ¿Cuánto pagamos el PTU? Las personas morales tienen hasta el 31 de mayo. Y las personas físicas tienen hasta el 30 de junio. Muy bien. Chicos de coro, no los escucho. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver quién nos está permitiendo. Vamos a ver, voy a aprovechar. ¿Es dulce? Dulce, buenos días. ¿Todo bien, Dulce? Buenos días, profesor. Ok. Buen día. Ok, vamos a iniciar entonces, Dulce. Estamos esperando. Ok. Entonces, ya hicimos los flujos de efectivo, que fue lo que se llevaron ustedes de tarea con estos datos, ¿verdad? Con este flujo de efectivo del primer año, 102 mil, 96 mil para el segundo y 161, ustedes iban a realizar las técnicas de evaluación. ¿Cuáles son esas técnicas de evaluación? A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? La primera. La primera. ¿Cómo se llama la primera? Sí. A ver, ¿no se nos olvidó? Valor presente neto, Ilis, muy bien. Valor presente neto. ¿Y la segunda? ¿Cómo se llama la primera? El PRI, ¿verdad? El PRI, periodo de recuperación de la inversión. ¿Y otra? Me faltan dos. Está el valor presente neto. El IR. El IR, que es el índice de rentabilidad, ¿verdad? Por cada peso que invertimos, cuánto es la ganancia o la pérdida que vamos a tener en este proyecto de inversión. O en porcentajes. El 100%, ¿verdad? De lo que yo invierto, ¿cuánto es lo que vamos a ganar en porcentajes? El 10%, el 20%, el 30%. ¿Y la última? ¿Cuál me falta la última? La TIR. La TIR. La TIR, ¿verdad? No es la TIR de nuestro corazón, que a veces, pues sí, ¿verdad? ¿Pero qué significa la TIR? Tasa interna de retorno. Así es. El rendimiento que me va a dejar este proyecto de inversión, tasa interna de retorno, como nos dijo su compañera. Sí, tasa interna de retorno. La ganancia en porcentaje, la tasa en rendimiento, ¿sí? ¿Cuánto me va a dejar? ¿Y con qué la comparamos? ¿Con quién comparamos esa TIR? ¿Con qué tasa? ¿Quién se acuerda? Aquí está Ily, costo promedio ponderado de capital. Muy bien. ¿Sí? Lo comparamos con el costo promedio de capital, ¿verdad? Con la tasa. Y la TIR, ¿me tiene que dar mayor o menor al costo promedio de ponderado de capital? Mayor. Mayor. Gracias, Isabel. Así es, nos tiene que dar mayor para que el proyecto sea reditable. Porque si no, pues no conviene. Como dice el dicho, ¿verdad? Nos va a salir más caldo que las albóñez. Ok. Bueno, entonces, eso fue lo que les dejé de tarea. Háganlo. Si a los que ya lo hicieron, pues felicidades. Ahorita me pueden revisar. Bueno, vámonos al balance general, que es lo del día de hoy, pero quería recapitular todo porque, bueno, entre más practicamos, ¿verdad? Más se nos queda grabado. Entonces, esas son las cuatro técnicas de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de mañana en el examen? ¿Sí? Valor presente neto, el índice de rentabilidad, el PRI y la TIR. Hay que poner interpretación. Porque algunos me hicieron todos los cálculos, pero les faltó la interpretación. Pobres, es bien importante. Como yo les digo, pueden hacer una sola interpretación abarcando las cuatro técnicas o a cada una irle poniendo su interpretación, como se les haga más fácil. Pero lo importante sí es, ¿por qué? Porque pueden ser que van a tener clientes a su cargo. Y si le entregan así la práctica o le entregan el proyecto nada más, sin explicarles, ¿verdad? ¿Qué es ese 1.40 que les dio en el índice de rentabilidad o el 2.10 que les dio en el PRI o el 38% que les haya dado en la TIR? ¿O los 28.800 en el valor presente neto? No. Entonces, tenemos que aprender a poner una pequeña interpretación. Se me trabó la lengua. Pero, ok. Entonces, pues ahí se las dejo. Como si les voy a seguir insistiendo, la interpretación. En el examen, vamos a poner interpretación. Vale un porcentaje. Y el análisis, que es el cálculo, vale otro. ¿Sí? Pues ustedes son muy inteligentes. Sí, muy inteligentes y pueden hacerlo. Entonces, yo por ahí, cuando les he realizado las técnicas, los ejercicios, a algunos les pongo, ¿cuál es tu interpretación? O, estamos copiando. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. A mí también me pasa. Estamos copiando, ¿verdad? El formato. Que ahorita es lo que vamos a hacer también para el sistema de pagos típicos. Estamos copiando el formato, pero no nos percatamos de que son datos diferentes los resultados. Y dejamos, a veces no le cambiamos ahí, en la interpretación. Entonces, por ahí verifiquen nada más eso. ¿Sí? Como les digo, a todos nos pasa. Pero es de humanos, ¿verdad? Es de humanos, es de cometer ese error. Pero hay que identificarlo para que no nos vuelva a pasar. Entonces, a todos nos puede pasar. Pero en el examen, que no los pasen. Ni en la práctica final, que no los pase eso. ¿Sale? Para eso nos estamos preparando. Ok. El día de hoy vamos a hacer el balance general. Vamos a hacer el balance presupuestado. Balance general presupuestado. ¿Se acuerdan que dijimos que, cómo, qué significa eso que es un balance presupuestado? Lo platicábamos cuando vimos el estado de resultados presupuestado. Que se puede llamar balance general proforma, balance general proyectado o balance general presupuestado. Es como yo les puse aquí. Voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué se llama balance presupuestado? ¿No? Porque son cantidades estimadas, mamá. Así es. Gracias, Isa. Así es, ¿verdad? No es real. Es a donde, como dice, son estimadas, como dice Isabel. Es a donde queremos llegar, ¿sí? Es nuestro balance general que lo queremos ver, ¿verdad? En el 2001, en el año 1, en el año 2 y en el año... Es a donde queremos llegar. Entonces, no es real. Por eso se llaman presupuestados, proforma o proyectados. Sí, porque estamos proyectando. Nos estamos anticipando, ¿se acuerdan? Que es un presupuesto, es una planeación anticipada a donde queremos llegar. Muy bien. Entonces, aquí, en este ejemplo, viene capital de trabajo. Inicia sus activos con caja, que es lo que va a haber en capital de trabajo, pero no traemos capital de trabajo. Entonces, le vamos a poner cero, 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 porque no traemos en este ejercicio capital de trabajo. Ok, acuérdense, un balance general es donde nos va a mostrar todos los bienes que tiene la empresa, que le llamamos activos. Pero también nos va a mostrar todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa, que le llamamos pasivos. Y, por último, a verdad, nos va a mostrar el capital que tiene la empresa, ¿sí? El patrimonio con el que cuenta, que es el capital contable, que se divide en capital contribuido y capital ganado. Y ese es mi balance general, donde al sumar todos los activos, nos tiene que dar igual al sumar los pasivos y capital. ¿Ya se están acordando un poquito del balance general? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, el balance inicia con los activos, que son bienes y derechos que tiene la empresa a corto plazo. Entonces, aquí le voy a cambiar. Si lo están haciendo, lo tienen por ahí, le vamos a poner activos. Además, le puse activos, pero es activos a corto plazo. Ahora se llaman activos a corto plazo. Pobreza anteriormente se llamaban activos a la activo circulante, activo circulante. Pero ahora le cambiaron activo a corto plazo. Y no me acuerdo si ya les platicé a ustedes, pero si se van a trabajar a España, si se van a trabajar a Colombia o a otro país, ahí lo manejan como activo corriente, jóvenes. No sé si les ha tocado ver balances generales. Se dice, en igualdad activo circulante o activo a corto plazo, se llaman activo corriente. Activo corriente es el activo circulante o activo a corto plazo. Y el pasivo a corto plazo, ellos lo llaman pasivo corriente. Entonces, eso es para que ya ustedes se vayan formando. ¿Ok? Va a ir a hacerse una maestría relacionada con la administración de empresas. Y acuérdense que van a haber estados financieros. Van a haber estados financieros en alguna materia. Se agarran una maestría, les van a dar algo de un balance general, de estados financieros. Entonces, así es como se conocen allá, activo corriente. Y activo, sí, no corriente, son los activos a largo plazo. Pero bueno, vámonos. Después de caja, tenemos bancos. Dijimos que bancos, bueno, en el año cero, pues no tengo nada. Pero en el año uno, acuérdense, en los flujos de efectivo, en los flujos de efectivo, es donde determinamos y que aquí lo pusimos con anaranjado. Que les dije, estos datos son los que me voy a llevar al balance general. Aquí los pusimos, por eso están con anaranjado. Entonces, es lo que va a ir en bancos en el año uno, es en el año dos y en el año tres. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Entonces, aquí le voy a poner un igual. Le voy a poner un igual y agarro los 112, 766. Y como estamos trabajando de manera horizontal, no puedo jalar los otros datos del segundo año y del tercer año. Ustedes se van a dar cuenta que el día rápido vamos a hacer este balance. ¿Por qué? Por las bondades de elección. Entonces, voy a jalar la información. Aquí cuando les pongo una crucecita. Jalar la información. ¿Pueden hacerlos? Sí, sí. Perdón. Gracias. 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 A ver, y pueden te igual. Y le doy un clic aquí. En el 102. Se detectaron que fue diferente. Así es como a veces nos puede pasar, pobres. Entonces, tenemos que verificarlo. ¿Sí? Dieciocho. ¿Qué? ¿Cuántos estamos aquí? Estamos dieciocho personas. Por dos, treinta y seis. Treinta y seis ojos. Bien mejor que una sola, que dos ojos, ¿verdad? Gracias. Ok. Entonces, pero qué bueno que nos equivocamos. Porque eso nos puede pasar, jóvenes, ¿sí? Somos humanos. Entonces, por eso, moraleja, ¿verdad? Cuando hagamos un trabajo, ¿verdad? O la tarea, siempre hay que, si tenemos tiempo, y si no, pues darnos tiempo también de rectificar. Es bien importante rectificar, ¿verdad? Porque, ya ven, ahorita, eso me pasó. Como les digo, yo estoy checando las treinitas de evaluación que hicieron ustedes. Y unos se equivocaron y no se trajeron estos datos. Creo que se trajeron los datos del, unos se trajeron los datos del estado de resultados. Otros se trajeron los datos de acá del valor de rescate, estos datos. Y yo dije, bueno, dije, ¿de dónde sacaron? Y ya me fui a buscar a indagar y ya fui médico entre dónde. Entonces, por eso hay que verificar. Lo que hagamos, hay que volver a verificar para ver si no nos equivocamos en algo. Como les digo, somos humanos, ¿verdad? Y nos podemos equivocar. Pero una vez, ¿sí? Una vez. ¿Está echando a perder, perder? Pues no, ¿verdad? Entonces, nos podemos equivocar una vez. Entonces, bancos nos los traemos de los flujos de efectivo donde hice saldo en bancos. Estos tres, ya me los traje para acá. Ok. Pero en el año cero, en el año cero es donde yo hice mi proyecto de inversión. Lo que yo quiero adquirir. Entonces, aquí voy a poner lo que yo quiero adquirir, que ya se los puse. Que son las consolas de Xbox, el mobiliario, las impresoras y las computadoras. Entonces, me voy a traer los datos. Le pongo un igual y me traigo los datos. Aquí está la primera. Aquí está, 95.000. Le pongo un igual y me traigo el segundo, que es el mobiliario, ¿sí? Esa es una manera de hacer. La otra, puedo hacerlo, lo copio, copio estos dos que me hacen falta y lo pego aquí y pegar. ¿Se fijaron? Hay muchas maneras, ¿verdad?, de traernos los datos. De copiar y pegar o de irle poniendo igual. A mí, ¿por qué me gusta ponerle igual? ¿Por qué? Porque es un formulario que si le pongo igual, al cambiarle los datos acá arriba, ya automáticamente me los va a cambiar aquí, cuando ya haga otro ejercicio. Y si le pongo copiar y pegar, ahí no me acuerdo. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Ustedes son súper, súper inteligentes. Ahí me dicen. Depreciación. Pues estamos, aprendes, en el año cero no hay depreciación. Entonces es cero. Voy a sumar todos los activos. Acuérdense, esto sumo todos los activos. Total de activos, autosuma. Y aquí está. Si se fijan, son los 193, que es la inversión inicial, porque es el año cero. El año cero es donde estamos planeando, ¿verdad?, lo que queremos comprar. Y por lógica, pues, no vamos a tener bancos, ni caja, ni nada. Bueno, capital de trabajo no tenemos y pues no lo vamos a tener. Entonces, nada más vamos a tener los activos en este ejemplo. Y por lo tanto, pues, el total de activos es 193. Acuérdense, el total de activos nos tiene que dar igual al sumar mi pasivo y capital. Vámonos para allá ahora. Vámonos con los pasivos. Impuestos por pagar. Pues no tengo impuestos por pagar, porque apenas estoy haciendo mi proyecto de inversión. Pues es cero. ¿Qué viene siendo el impuesto por pagar? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué viene siendo el ISR? Yo lo tenía en mi mayúscula. El ISR, para que se nos haga más fácil. Préstamo bancario a corto plazo y a largo plazo. Ok. Aquí, estos dos. Y los voy a poner aquí. Me lo traigo de la tabla de amortización, jóvenes. Nos vamos a ir a la tabla de amortización. Y de ahí nos vamos a traer ese préstamo bancario a corto plazo y a largo plazo. Ok. Le voy a poner un igual y me voy a ir a la tabla de amortización, que es donde hacemos los cálculos del préstamo que nos va a hacer las personas externas a la empresa. Busco la tabla de amortización. Aquí está. Ok. Entonces, el primer año viene siendo como mi préstamo bancario a corto plazo. Esto es 38. El capital, el 38.600. 38.600 viene siendo como mi préstamo a corto plazo. Y le doy un clic. 38.600. Acuérdense que el préstamo bancario viene siendo el capital. Y el capital es donde... Y ahorita, pues, son los mismos porque estamos con el sistema tradicional, que ya lo saben. El sistema tradicional es donde el capital es igual para todos los periodos. Entonces, el préstamo bancario a corto plazo son los 38.600. Y por lógica, pues, a largo plazo van a ser los otros dos años. Le pongo un igual. Sí, le pongo un igual y me voy a ir hasta arriba a buscar la tabla de amortización otra vez. Y aquí está la tabla de amortización. ¿Qué voy a hacer? Pues, voy a agarrar los otros años, que es el periodo 2 más el periodo 3 y enter. Entonces, si yo sumo todos estos, sumo, me tiene que dar lo que me va a prestar las fuentes externas. Autosuma, le pongo aquí 115.800. A ver, vamos a ver. Esto les tiene que dar el total de lo que le van a prestar las fuentes externas. Está en la tabla de amortización. A ver, vámonos a la tabla de amortización. A ver si es cierto, maestra. Y aquí está los 115.800. Y también está acá arriba, miren, en las externas. Las fuentes externas me van a prestar 115.800. Entonces, ahí es donde lo obtenemos. ¿Sale y vale? Ok. ¿Dudas? En lo de los préstamos bancarios a corto plazo y a largo plazo, estamos con el año cero. ¿Sí? Con el año cero. Ok. Entonces, capital. Me voy al capital. ¿Sí? Aquí la voy a cambiar y se acuerda que se llama capital contable, que se divide en capital social, en capital contribuido y capital ganado. Ok. Entonces, para el capital contable, ¿verdad? Tenemos el capital social. ¿Qué viene siendo el capital social? O, maestra, ¿de dónde me voy a traer el capital social? Son las fuentes internas, jóvenes. El capital social son las fuentes. Y aquí le voy a poner fuentes internas, jóvenes. Son las fuentes internas. Entonces, le pongo un igual y voy a buscar cuánto es lo que me van a prestar las fuentes internas, que viene siendo el capital social. Me voy acá, me voy ahora al paso tres, que es el costo contable de capital o costo promedio. Y agarro la fuente interna, fíjense. Ahí está. Le doy un clic y entro. Y automáticamente ya me lo trae para acá. Muy bien. Ahora, no tengo utilidad del ejercicio porque, acuérdense, es apenas mi proyecto de inversión. No traemos utilidad de ejercicio hasta en el primer periodo, entonces le voy a poner cero. No traemos utilidades de ejercicios anteriores. No traemos. Le voy a poner cero. Y, pues, ya sumo el total de capital. Voy a sumar estas tres. Por lógica, pues, me va a dar los mismos 77.200. ¿Ok? Acuérdense que la suma del pasivo más capital nos tiene que dar igual al total activo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Le pongo un igual y agarro el total pasivo más el total de capital. Y en 193, aquí está, la media 100. Pero aquí yo les puse una comprobación. ¿Qué es eso, maestra? La comprobación es para ver si nos cuadró el activo total activo con el total pasivo. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un igual y le pongo total activo menos el total pasivo. Y, por lógica, pues, le tiene que dar cero. Si no los da cero, ¿verdad? Quiere decir que algo nos salió mal o no pusimos alguna cantidad. Entonces, esta comprobación a mí me ha servido mucho, ¿verdad? Para los periodos que vamos a hacer ahorita. Para comprobar, vale la redundancia, ¿verdad? Sí, nos cuadró el balance general. Entonces, se las voy a poner aquí con... Muy bien. ¿Dudas? Entonces, este es el año cero. ¿Qué vamos a hacer en el año cero, jóvenes? En el año cero vamos a poner nada más lo que queremos del proyecto de inversión. No sé si han leído sus ejercicios o prácticas. O sea, a algunos, ¿verdad? Les puse equipo de transporte. A otros les puse equipo de cómputo, consolas, algo así. Entonces, bueno, léanlo. Y ya mañana platicamos. El miércoles vamos a platicar todo lo referente a su práctica final. La tenemos que entregar para el... Les voy a cambiar para el jueves. Para el jueves me la tienen que entregar porque yo el viernes ya les tengo que entregar promedios. Porque el viernes... Mande. Adelante. Mande. Gracias. Ya vi, ya vi. ¿Pero qué? ¿Todo bien? No, es que me había... Sí, todo bien. Ya, ya, sí, qué bien. Ah, bueno. Ok, ¿alguna duda? Entonces, ya hicimos el año cero. Vámonos al año uno. En el año uno, pues, ya nos trajimos los bancos. Y en el año uno, en el año dos, acuérdense, todo esto... Lo voy a poner con rojo. Todo esto son activos a largo plazo. Sí, las consolas, los mobiliarios son activos a largo plazo. Por lo tanto, van a ser las mismas cantidades para el año uno, para el año dos y para el año tres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, las voy a copiar y las voy a pegar aquí. Pegar. Ah, no sé qué hice. Pero si mi plan A no me funciona, hago el plan B. ¿Qué quiero decir? Puede ser que hay muchas maneras. Ahí está. Ok. Entonces, creo que ya aquí ya me lo va a dejar. Ok. Lo jalo como... Es la misma. Son las mismas cantidades, jóvenes. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Dando los mismos datos. ¿Por qué? Porque son los activos a largo plazo. Ellos no van a cambiar. En los tres periodos voy a tener la consola, el mobiliario, las impresoras y los computadores. Ahora sí, vámonos a las depreciaciones. Las depreciaciones me voy a ir a la tabla del valor de rescate. Me voy a ir a la tabla del valor de rescate y ahí me voy a traer la del primer periodo, la del segundo, la del tercero, los totales. Me voy a traer los totales. Entonces, le pongo igual. Voy a irme a las depreciaciones que vienen en la tabla del valor de rescate, que es la tabla dos. Aquí la tenemos, la tabla dos. Entonces, te fijas, depreciación del año 1, 58 mil, 0.55. Entonces, le doy un clic y le doy enter y ya me la trae para acá. Lógicamente, aquí estamos en el balance general. En el balance general, sí son las acumuladas, jóvenes. Son las depreciaciones acumuladas, ¿sí? Porque se van acumulando, ¿sí? En un año, esta fue mi depreciación. Ah, para el segundo año ya es el doble y para el tercer año ya va a ser el triple, ¿sí? Entonces, en el balance general, sí me traigo las depreciaciones acumuladas, que no se les pase. Donde me llevo la depreciación igual para los tres años es en el estado de resultados, porque es periódico el estado de resultados. ¿Sale y vale? Vale, ok, vamos a sacar totales. ¿Qué vamos a hacer? Le pongo un igual. Hay varias maneras de hacerlo. Primero lo voy a hacer. Le pongo un igual y voy a sumar todos los bienes. Y le resto la depreciación. Y aquí está. Ya me dio el total activo. Como es igual para todos los demás periodos, pues lo voy a jalar. La jalo y ahí está. Ya me dio el resultado. Ya me dio el resultado del periodo dos y periodo tres. Esa es una manera de hacerlo. ¿Ok? ¿Sabe qué, maestra? También le podemos poner aquí negativo. La depreciación. Como negativa, me va a decir que desea sacar la corrección, le pongo que sí. Y ya me la dio en rojo, se fijaron. Ya me la puse en paréntesis. Dice, ok, voy a jalar esta información. ¿Se fijaron? Y luego, ¿qué voy a hacer ahora? Como este ya está en negativo, entonces voy a hacer una sumatoria. Autosuma. Aquí está. Ya me lo dio. Y como son los mismos igual para el segundo y tercer periodo, listo. Esa es otra manera de hacerlo. Cada quien. Lo importante es que tenemos que llegar al mismo resultado. Que el total activo nos tiene que dar igual a pasión más capital. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestra. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, cada quien. El Excel tiene muchas, hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo importante es llegar al mismo resultado. ¿Cuál es el mismo resultado? Que el total activo nos tiene que dar igual al pasivo y capital. Aquí no hay pierna. Si no me cuadra algo, alguna cantidad puse mal. Entonces, ya tenemos el total activo. Los totales activos. Voy a ponerle aquí. Ya tenemos los total activos. Ahora, vámonos con las deudas. Las deudas de obligaciones, que son los pasivos. Son los pasivos. Entonces, tenemos impuesto por pagar. Ah, ya en el primer periodo, porque estamos en el primer periodo. Ya tenemos impuesto por pagar, jóvenes. Es el ISR. ¿En qué estado financiero determinamos el ISR? En el estado de flujos, en el estado de variaciones de capital contable, en el estado de resultados, en el balance general. ¿Cómo se llama? Resultados. Estado de resultados. Gracias. Le puse un igual. ¿Te acercaron? Le puse un igual. Me voy a ir al estado de resultados, que por aquí debe de estar. Y aquí está el estado de resultados. Entonces, aquí está el ISR del 30% del primer año. Aquí sí me traigo el del primer año. Y le pongo aquí 24 mil. Esto es lo que va a pagar. Es una deuda que se la pagamos a Hacienda. Ya lo sabemos. Le vamos a pagar a Hacienda estos 24 mil. Entonces, aquí lo debemos. Por eso es pasivo. ¿Ok? Y como ya sabemos que está en forma horizontal, me traigo la de los otros dos años. Facilito. ¿Ok? Vámonos ahora a los préstamos. ¿Qué va a pasar en los préstamos? Vamos a ver el préstamo bancario a corto plazo. ¿Ok? Entonces, me voy a la tabla de amortización. Me voy a la tabla de amortización. Y vamos a ver. Aquí ya está el primer periodo. Vamos a irnos a la tabla. No le puse igual. Me regreso. Le pongo un igual. Y voy a ir a buscar en la tabla de amortización. Que es el paso número cuatro. Aquí está. Me traigo estos 38 mil 600. Y le doy enter. ¿Ok? Entonces, ya me traje los 38 mil 600 a corto plazo. Y a largo plazo, pues, es el que nos va a quedar. Que nos quedó. Que van a ser otros 38 mil 600. Porque estamos ahorita en el sistema tradicional. ¿Ok? Entonces, ya tengo los 38 mil 600. Y lo sumo. Lo sumo. Y ya me da el total pasivos. Ok. El capital social va a ser igual para los tres periodos. Que es este mismo. Que es lo que me van a prestar. Entonces, lo jalo de aquí. Y listo. En el primero, primero le pongo un igual. Y me traigo esta cantidad. Y a los demás, pues, ya lo jalo. Porque yo sé que es la misma cantidad. Para cogerse el capital social es lo que aportan los socios. Y en los tres años, pues, va a ser la misma cantidad. Vámonos a la utilidad del ejercicio. ¿Dónde determinamos la utilidad del ejercicio? ¿En qué estado financiero? ¿En qué estado financiero? Ay, Lili, ya me puso ahí. Estado de resultados, que era el anterior. También, jóvenes. También. En el estado de resultados es donde determinamos. Determinamos la utilidad del ejercicio. Entonces, me voy a, le pongo un igual. Y me voy a buscar la utilidad del ejercicio. Vámonos a la utilidad del ejercicio. Y aquí está. 58,317 es la utilidad del ejercicio. Ya me la traje para el primer periodo. Entonces, como es la misma y la tengo horizontal, pues, voy a aprovechar el excel. Y este es para el segundo año. Y este es para el tercer año. La utilidad del ejercicio. Perdón. Ok. Ahora sí. Aquí, en el primer año, no traigo utilidad de ejercicios anteriores. No sé quién está queriendo entrar. Ah, Omar. Ok. Buenos días, Omar. Seguimos. Ok. Seguimos. Vamos ahora con la utilidad de ejercicios anteriores. En el primer año, pues, no tenemos. Porque no traemos utilidad del ejercicio aquí, no acumuladas. Si aquí trajeramos o sumáramos estas dos, y esa sería la utilidad del ejercicio. Pero en el primer periodo no traemos. Entonces, le voy a poner cero. ¿Sí? Le voy a poner cero. Y voy a hacer la sumatoria. Autosuma. Y aquí está el resultado. Ok. Ahora ya me falta hacer total pasivo más capital. Como aquí ya tengo el formato, la suma, pues, jalo la fórmula. Y ahí está, 237 mil. Y alcanzan a ver. Aquí está el total activo, 237 mil. Y acá está el total pasivo más capital. Entonces, si nos da igual. Lo voy a poner con azul también para que lo vean. Y ahí está. Y aquí voy a jalar la fórmula de la comprobación. Y ya me dio cero. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer periodo. ¿Sí? Ya lo tenemos cuadrado. El total activo nos dio igual al total pasivo más capital. ¿Ok? Vámonos al segundo. Dudas. Vámonos al segundo periodo para que vean la. Bueno, del total activo ya tenemos el segundo y el tercer periodo. Nada más nos faltan las deudas. Vámonos a las deudas. Ok. Aquí en el segundo periodo, ¿verdad? Mi préstamo bancario corto plazo, ¿cuál va a venir siendo? Pues va a venir siendo este. Este final que tengo yo a largo plazo, perdón. Me lo traigo para acá. Y ya no voy a tener aquí nada porque ya no voy a deber nada. Va a ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este que tengo preso bancario a largo plazo, joven, me lo llevo para acá. Me pongo un igual y me lo llevo para acá. Y ya no voy a tener a largo plazo. Ahí ya van a terminar mis deudas. Pues a largo plazo ya no voy a deber nada. ¿Ok? Entonces hago la sumatoria. Autosuma. Y ya me va a dar 69 mil. Aguas aquí. Aquí listos. Los quiero listos aquí. En las utilidades de ejercicio anteriores, en el periodo 2, ya voy a tener, ya voy a tener. ¿Cuál viene siendo? Pues va a ser la utilidad del ejercicio. Esa utilidad del ejercicio del año anterior se convierte en acumulada para el siguiente periodo. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un igual y me traigo la utilidad del ejercicio del año anterior. Entra. Y esa se llama utilidad de ejercicios anteriores. Entonces, en el segundo periodo ya teníamos utilidad de ejercicios acumuladas. Que viene siendo la utilidad del ejercicio. Entonces, esta me la traigo para acá. Y hago la sumatoria. Autosuma. Y ya traemos total de capital contable. Ahora me falta sumar el total pasivo más mi capital. Ahí está. Doscientos setenta y cinco mil ochocientos seis. Voy a calar esta. Y aquí está doscientos setenta y cinco mil ochocientos seis y doscientos setenta y cinco mil. Voy a eliminar esta para que lo vean mejor. Y ahí está. Se alcanzan a ver. En el segundo periodo ya nos cuadroca el total activo que igual el total pasivo. Ok. ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, esto por eso les puse en negrita las utilidades anteriores. Muy bien. El último periodo. En el último periodo, jóvenes, ya no debemos préstamo bancario a corto plazo. Ya lo pagamos. Ya lo pagamos. Ya no traemos préstamo bancario a corto plazo. Ya lo pagamos. Entonces, pues nada más voy a traer el ISR por pagar los cuarenta y seis mil. Aquí ya traemos el capital social que dijimos que es igual para los tres periodos. Ya nos trajimos la utilidad del ejercicio. Pero ahora vamos a obtener la utilidad acumulada. ¿Qué vamos a hacer en la utilidad acumulada? Aguas, ojos, ojo aquí. ¿Qué voy a hacer? Dijimos, verdad, que es la utilidad del ejercicio anterior, pero aquí ahora ya le voy a sumar la acumulada, jóvenes, más la utilidad de ejercicio acumulada. De nuevo, le pongo un igual. En las utilidades de ejercicios anteriores, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar la utilidad del ejercicio del año anterior, del periodo anterior, más las utilidades de ejercicio anteriores, las acumuladas. Los cincuenta y ocho mil y ya tengo las utilidades de ejercicio anteriores acumuladas, ¿ok? Entonces, ya me traigo esto para acá, la sumatoria y ya me dio. Trescientos catorce mil es mi capital contable total, y aquí ya le pongo un igual, a los cuarenta y seis mil, pero si le pongo un clic, más los trescientos catorce mil y ya me dio igual. Ok, pues este es el balance general presupuestado, ¿sí? No es real, ¿sí? No es real, es estimado, es a donde quiere llegar la empresa a los ejecutivos, a tener este estado financiero, este balance general, es la fotografía de la empresa. Es la fotografía económica, nos le llaman los autores, llaman que es la fotografía económica. Ok, entonces, este es el balance general. ¿Alguna duda? No, maestra, hasta que hagamos nuestra práctica, ahí es donde nos van a salir las dudas. Con toda confianza, chicos, ¿alguna duda? Muy bien, entonces, este es el balance general presupuestado, proforma o proyectado, que no son reales. Ok, vámonos entonces ahora a las técnicas de evaluación, que fue la tarea que se llevaron ustedes. ¿Tuvieron alguna duda en las técnicas de evaluación? ¿No? No. Bueno, entonces, me voy, ¿no? Ok, entonces no las voy a ver, las voy a ver el día de mañana llegando antes de hacer el examen. Vamos a ver eso. Maestra, yo sí tengo una duda. ¿En las técnicas de evaluación? Sí, o sea, a mí sí me, vi que me revisó y me puso un comentario que, a ver, déjeme ver el checo para verlo bien. Por favor. Me dijo que puse en el PRI, que puse uno y es dos la... Me voy al PRI entonces, sí, sí, sí. Pero sí puse el dos. Pero en la fórmula no. Ah, ok. Sí, aquí sí lo tienes bien, aquí sí lo tienes, los datos los tienes bien, pero en la fórmula tienes uno. Es lo que les digo, a veces jalamos la fórmula y nos da diferente. Entonces, tenemos que ver, porque aquí sí lo tienes bien, aquí sí, pero ya en la fórmula es donde lo tienes incorrecto, Isa. ¿Lo checaste? Sí, ya con Rosa. Ah, bueno, ¿alguien más? Con toda confianza, así como Isa. De nada para servir. Ok, ¿alguien más con toda confianza? Muy bien, entonces si no, me voy a ir a ver el sistema de pagos fijos. Mañana tenemos el examen, ¿sí? Entonces, mañana vamos a un repaso de las cuatro técnicas antes de iniciar el examen. ¿Por qué? Porque ahorita me quiero dedicar al sistema de pagos fijos. Me quedan 13 minutos. En esos 13 minutos lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque va a ver lo que voy a hacer. Vamos a hacer ahora el sistema de pagos fijos. También es lo que van a hacer en su práctica final. Exigimos el sistema tradicional. Ya lo terminamos en el balance general. Y las técnicas fueron los que se llevaron a ustedes de tarea. Que si nos conviene este proyecto de inversión, porque vamos a tener ganancia, lo vamos a recuperar en dos años, tres meses y cuatro días. Bueno, eso ya ustedes lo van a hacer. Y traemos una ganancia del 36% comparado con el 3. Bueno, ya me adelanté mucho. Muy bien. Me voy a ir a los flujos. Le aplazan aquí, jóvenes. Ya dan un clic aquí en la esquina. Y se les va a poner todo gris. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a copiar. Voy a copiar esto y me voy a ir a la hoja 2. Y le voy a poner pegar. ¿Ok? Ya tenemos aquí. Es lo mismo del sistema tradicional. Pero ahora... Lo voy a poner más grande para verte mejor. ¿Ok? Aquí le voy a poner que ahora es el sistema. Con el sistema de pagos. ¿Listos? Ok. Fíjense. El paso 1 es lo mismo. Es lo mismo. El paso 1 queda igual. ¿Perdón? El paso 2 también nos queda igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los mismos datos. El paso 3... Mande. Adelante. ¿En dónde le pico para poderlo comprar todo? Ah, bueno. Me voy para acá. Déjame quitarlo. Aquí en la esquinita. ¿Quién me preguntó? Ale o quién fue? Alejandra. Dulce. Dulce. Perdón, dulce. Aquí, en la esquinita. Denle un clic. Y se le va a poner todo gris. Aquí en la esquinita donde dice A4. ¿A qué le iniciar los números? Al iniciar el 1 por ahí. ¿Ya le salió? ¿Sí? ¿Ya les dio? Entonces, le dan un clic. Le dan un clic de ahí. Ya que se les ponga gris, le dan clic derecho y le ponen copiar. Y ya se les va a aparecer así, tiquito, tiquito, todo esto así. Y se van, pues, a otra hoja. Abren otra hoja y le ponen pegar. ¿Ya les dio? Háblenme. ¿Ya les dio? ¿Sí, dulce? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces. ¿Cómo les? ¿Mande? Sí, gracias. Ah, no, para sentirles. Bueno. Entonces, así, joven, pregúnten. Porque todos ustedes lo van a hacer y aparte les sirve ya para su vida profesional. Entonces, el paso 1 es igual. Son los mismos datos. El paso 2 también son los mismos datos, la misma vida útil, la depreciación. Entonces, es lo mismo. El paso 3, que es el costo ponero, también es lo mismo. Es lo mismo. Aquí ya vámonos al paso 4. Ahí es donde vamos a cambiar. En igual que sistema tradicional, ahora, ¿qué vamos a usar? Sistema de pagos chicos. ¿Ok? Y vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Sí? Aparece que aquí tenemos que aplicar la formulita. ¿Se acuerdan? La formulita donde vamos a determinar, ¿verdad? ¿Cuánto voy a pagar cada año? Ahora los pagos totales van a ser iguales. Pero para eso tenemos que sacar la fórmula de anualidad. Entonces, le ponemos un igual. Abrimos dos paréntesis. Podemos utilizar la fórmula. Esta la vamos a utilizar. Aquí por eso me la pegué. Vamos a utilizar la fórmula. Pero también tenemos que hacerlo aquí en el Excel para aprender. Entonces, acuérdense, nos traemos lo que me va a prestar la fuente externa, que son los 115.000. Por, abro doble paréntesis, voy a poner el interés que va a multiplicar, otra vez abro paréntesis, uno más el interés. Y lo elevo a la periodo, que son tres periodos, lo elevo a la tres. Luego, esto entre, abro dos paréntesis porque vamos a hacer dos operaciones. Uno más el interés, cierro paréntesis y lo elevo a la tres. A la tres y luego es menos uno. Y son como cuatro periodos, pero le pongo siempre que sí yo para que me lo... Y ya me dio 57.000. Ya me dio lo que voy a pagar en el primer periodo, en el segundo y en el tercero. Vamos a comprobarlo. Esa formulita ustedes ya la deben de tener por ahí porque ya cuando la vimos en los sistemas de pagos fijos. Esa es una manera de hacerla, pero acuérdense que hay muchas maneras para obtenerlo. Entonces, aquí tengo esta formulita. La voy a copiar. Ah, ya me mandó directo. ¿Se acuerdan? Ustedes por ahí le deben de tener también. Y aquí está. Ya lo había hecho yo, pero lo vamos a hacer. Valor presente es lo que me va a prestar la fuente externa. Valor presente es lo que me va a prestar 115.800. Valor futuro va a cero. En el número de periodos, pues es en tres periodos. Esto es lo que voy a buscar, el monto del pago. Y mi tasa de interés, que es 23%. Ya me la prendí de memoria, 23%. Aquí le damos un clic y ya me trae. Aquí está 57.572.58. Nada más estoy comprobando que si me dio correcto, aquí es donde lo determinamos. Ok, entonces, como estamos con el sistema de pagos fijos, pues esto va a ser igual, la misma cantidad. Y aquí pues va a ser la misma cantidad. Ok, yo lo sumo a los tres y ya me da el pago total. Esto es lo que va a pagar total. Ok, vamos a determinar aquí los intereses. Le pongo un igual, agarro los 115.800 y por la tasa de interés, por punto 23. Y ya me dio, acuérdense, aquí el capital, ¿cómo lo determino? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Es la resta. Gracias, Isa, es la resta. ¿De qué? Pues del pago total menos el interés. ¿Siente? Y aquí como ya lo traigo con fórmulas, se fijan, se fijan las montadas. Como yo jalé todo este, todo esta hoja 2, la jalé del sistema de tradicional y aquí ya estaba con fórmulas, el saldo insoluto. Pero lo vuelvo a repetir, el saldo insoluto es el saldo anterior, el resto del capital y la nueva edad. Ok, y aquí yo vuelvo a sacar los intereses con el nuevo saldo insoluto. Y como ya lo traigo con fórmulas, pues nada más lo jalo. Y aquí pues jalo también el capital. Y ya me da. Y aquí lo jalo. Y listo. Aquí automáticamente ya me tiene que cambiar a cero. ¿Se fijaron? Ok, entonces aquí ya tengo la sumatoria. Ok. Entonces, en conclusión, para el sistema de pagos fijos, la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3 quedan igual. ¿Sí? Quedan iguales. Ya a partir de la tabla 4, que es la tabla de amortización, ahí es donde va a cambiar todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya el capital va a ser diferente, los intereses van a ser diferentes. Y por lógica el pago total es diferente. Ok. Y les recuerdo que esta es mi base para determinar el estado de resultados, que me lo llevo al gasto financiero y esto me lo llevo al balance general. Ok, vamos a hacer el estado de resultados. ¿Pero dudas en la tabla de amortización? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, gracias. Ok, gracias, gracias. No se me duerman, no se me duerman, ya casi terminamos. Ahora vámonos al estado de resultados. Fíjense, como yo ya lo copié, ¿sí? Y son los mismos datos, ¿verdad? Las ventas netas van a ser las mismas, el costo de ventas va a ser lo mismo, las ventas van a ser las mismas, la administración, los gastos de administración van a ser los mismos, la depreciación va a ser la misma porque no cambiamos nada de eso. Hasta la utilidad, hasta la utilidad operativa, todo marcha igual, es lo mismo. Aquí es donde ya vamos a empezar a cambiar, si los voy a poner con un color anaranjado. No, bueno, el anaranjado no, porque es el que vamos al balance general, este verdecito. Ok, aquí es donde ya va a cambiar porque me voy a traer de la tabla de amortización y como ya cambiamos a la sistema de pagos fit, entonces le voy a poner, se supone que ya me lo modificó. Pero vamos a asesorarlos, acuérdense, vamos a volver a quitar, le pongo un igual y me voy a ir a la tabla de amortización, a los intereses, entonces aquí está ya y el primer año pues es igual, pero ya para el segundo año le voy a poner un igual y me voy a traer los 19 mil. Y ya estaba con fórmula, pero todos modos estoy rectificando, aquí está, este es el del tercer año y ya tengo los nuevos gastos financieros. El producto financiero quedó igual, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer jóvenes? Porque ya no estamos copiando todo el formato del sistema tradicional, nada más es verificar, comprobar que sí se cambiaron los gastos financieros, que ya son diferentes. Me voy a ir al tradicional para que vean. En el tradicional, aquí están los gastos financieros, 26 mil, 17 y 8 mil. Y acá, se lo voy a cambiar, hay que cambiar el nombre, sistema de pagos fit. Este es el, cambiar el nombre, sistema tradicional. Sistema tradicional, ok. Entonces, el sistema de pagos fit es 26, el primer año va a ser igual, pero en el segundo se fija son 19 mil y en el tercero son 10 mil. Ok, entonces ya la cambié, aquí ya lo tengo con fórmulas, porque ya me hizo la separación, 83 mil, 99 mil. Aquí está el ISR, aquí está todo. Entonces, es nada más ir verificando jóvenes, porque ya no nos dio. Vámonos a los flujos de efectivo. En los flujos de efectivo es lo mismo. Sí, las ventas netas van a ser las mismas, el producto financiero va a ser el mismo. Los costos de venta van a ser los mismos, el gasto de venta, el gasto. ¿Hasta dónde es donde vamos a corregir o verificar más que nada el gasto financiero? Que por lógica, que nos los traemos con fórmulas, por lógica, el gasto nos los tiene que traer. Y aquí está, mira, 26 mil, 26 mil, 19, 19, 10 mil. Nada más que tienen que hacer como administradores verificar. Verificar que se los haya traído correctamente. Porque a lo mejor en el 1 no pusimos alguna fórmula o algo, entonces no los dejó igual que la anterior. Pues nada más tenemos que verificar. ¿Sí? Ok, ya dijimos, ¿verdad?, que el IFCR en el primer año, ¿verdad?, se paga hasta en el segundo año porque estamos con flujos de efectivo. Entonces aquí va a ser cero, aquí ya me traigo el del primer periodo para el segundo y para el tercer periodo me traigo el del segundo. Entonces aquí ya lo tenemos. Y ya pues el préstamo bancario. Aquí fíjense, aquí sí lo tenemos que corregir, el préstamo bancario. Vamos a ver, porque está igual y no, el préstamo bancario y aquí el capital es diferente en cada periodo, entonces le pongo un igual y me voy a buscar otra vez a la tabla de amortización. ¿Se fijan? Aquí está, es este, 30 mil, para el primer periodo es 30 mil. El primer periodo sí estaba correcto, pero se acuerdan que el sistema tradicional es igual para todos los años. Es por eso que me lo trae igual. Entonces aquí sí tenemos que corregirlo. El préstamo bancario sí lo, y es que no se les pase eso. O sea, el préstamo bancario aquí es diferente porque ese capital es diferente. Entonces le pongo un igual y le voy a buscar el capital del segundo, que fueron 38 mil, y le doy Enter. Y me voy al tercer periodo, le pongo un igual y me voy a buscar el del tercer periodo, que fueron 46 mil. Y listo. ¿Se fijan? Ya me dio diferente. Ya me dio diferente. Ya me dio mi flujo de efectivo. El flujo de efectivo, acuérdense, que es igual al total de entradas, le voy a restar el total de salidas. Y ya me da 110 mil por 227. El primer año nos va a quedar igual, jóvenes. El primer año, a ver, déjeme ver. No, sale diferente. Fíjense, el primer año nos da 102 mil. Y en el sistema de pausa, pues aquí ya me sale 103 mil. ¿Por qué? Porque ya se modificó el capital. El interés queda igual, pero el capital sí se modificó. ¿Ok? Entonces, aquí está. Ya tengo 110 mil el flujo de efectivo. Y ya nada más arrastro esta fórmula para acá. Y lo demás, pues ya está con fórmulas, jóvenes. Ya lo tienen con fórmula y automática. Viste, nos cambió. Estas son mis bases, que es lo que se van a llevar ahorita de tarea para el día de mañana, para que lo hagan. Esta es su base para determinar las nuevas técnicas de evaluación, pero ahora con el sistema de pagos fijos. Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre. Esas son las técnicas de evaluación, pero del sistema tradicional. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Fíjense, fíjense. Otro igual ahorita. Me voy a dar un pie de aquí y lo voy a copiar y voy a abrir otra hoja y la voy a pegar. Y en esta hoja le voy a cambiar el nombre y van a ser técnicas de evaluación, pero del sistema de pagos fijos. ¿Ok? Aquí la inversión inicial va a ser la misma. La CPP también va a ser. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar estos datos, jóvenes. Eso es lo que va a cambiar. El flujo efectivo del año 1, del año 2, del año 3. ¿Y de dónde se lo van a traer? De aquí. De esto, Lilita, que hicimos aquí. Eso es lo que se van a llevar de tarea para el día de mañana. Para hacerlo. Para hacerlo. Eso van a hacer ustedes. Y les va a servir de práctica, pues, para mañana, porque vamos a hacer el examen de las cuatro técnicas. Valor presente neto, índice de rentabilidad, PRI y TIER. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y ahorita en el Classroom les voy a poner, ¿sí? Les voy a enviar. Si quieren, les envío este formato para que ya ahí les quede y ahí hagan la tarea de evaluación. O sea, no se van a tardar ni 10 segundos. Pero sí, aguas, cámbienle esto, por favor, las interpretaciones. ¿Sí? Cambien en las interpretaciones, por favor. Que no le pase lo de la maestra. Ustedes son muy inteligentes. Tienen que superar al maestro, jóvenes, ¿sí? Ok. Pero vamos a terminar aquí. Me quedan ocho minutos. Vamos a terminar el sistema de evaluación para no quedar a medias. Vámonos ahora con el balance general. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, maestro. Ok. Con toda confianza. O sea, ¿se fijaron? O sea, tenemos que hacer bien el sistema tradicional para copiar ese formato y traérnoslas. Y nada más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la tabla de amortización del sistema de pagos fijos. Nos traemos los nuevos gastos financieros, que son los intereses, al estado de resultados. Ya nos va a hacer el cálculo automáticamente si lo traemos bien con fórmulas. Nos traemos aquí otra vez los gastos financieros, los nuevos a los flujos de efectivo. El préstamo bancario, que lo voy a poner también con eso, porque fue lo que se modificó nada más. Y lo que se modifica nada más. Ahora, vámonos al balance general. Y lo que está con Lilo, Lilo, Lilo es Lilo y es que son mis técnicas de evaluación. Son su base para determinar las técnicas de evaluación. Ok. Vámonos a hacer el balance. El balance también ya viene hecho. Ya viene hecho. Nada más lo vamos a verificar. Vamos a verificar los flujos de efectivo. 110.000. Miren, ya me los modificó automáticamente, porque acuérdense que lo traemos con fórmulas. Se fijan, ya me trajo 110.000, 205.000 y 368.000, que vienen siendo estos. Déjenme ver a ver si es cierto. Aquí teníamos 102.000, 198. Diferente, se fijan, traía diferente. Pues aquí ya me lo cambió, porque lo traemos con fórmulas, ¿sí? Pues automáticamente ya me lo cambian, nada más es ir verificando. Aquí están, es lo mismo, no cambia la depreciación aquí, ¿ok? Automáticamente. Los impuestos también ya me lo traen, ya me lo traen. También el préstamo bancario, fíjense, ya me lo cambió. Ahora son 30.000, 38.000, 46.000 y 46.000. Entonces, la base es hacer correctamente el sistema tradicional y ya alcalarlo, como lo tenemos con fórmulas, automáticamente ya no los da. Ya no los da. Se fijan, la comprobación nos cuadró todo bien, en el último año. Ahí está. Ahora, entonces, el sistema de pagos fijos, ¿qué hicimos? Copiar el formulario, el formato del sistema tradicional, hacer la fórmula, la tabla de amortización, sistema de pagos fijos, verificar nada más que las fórmulas estén correctas, que me cuadra el balance, ¿y qué es lo que van a hacer? Hacer las técnicas de evaluación del sistema de pagos fijos, que es lo que se van a llevar de tarea, realizar esas técnicas de evaluación del sistema de pagos fijos. Entonces, el sistema de pagos fijos, no sé si tengan alguna duda, nos quedan cinco minutos todavía, con toda confianza, alguna duda en el sistema de pagos fijos, lo que van a hacer. ¿Qué hicimos? Agarramos, ya terminamos el sistema tradicional, le dan un clic aquí, arrebita, al iniciar, ya que se les ponga toda gris, le dan clic derecho y le ponen copiar, y ya pues abren aquí otra pantallita y le ponen pegar. Y ya dijimos, recapitulando, ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos que el paso uno, la inversión inicial queda igual, el paso dos, el valor de rescate queda igual, el paso tres queda igual, que es el costo promedio, pero ya no cambia. Donde vamos a empezar, lo que va a cambiar, es la tabla de amortización. Esa es la que va a cambiar, como es la tabla de amortización, que va a ser ahora por sistema de pagos fijos, que ya lo saben hacer ustedes. Pueden utilizar, como les puse aquí, la calculadora financiera y traerse el dato nada más para acá, o acá. Aquí, aquí estoy en el sistema tradicional. Y modificarlo, e irlo poniendo aquí los totales. Aquí estoy en el sistema de pagos fijos. Y ya pues, por lógica, ¿verdad? Pues ya nos doy también el estado de resultados, que ustedes van a verificar nada más. Les va a cambiar el flujo efectivo, y por lógica, pues ya todo lo demás. Entonces, se llevan de tarea, realizar las técnicas de evaluación del sistema de pagos fijos. ¿Qué es tu papá? Entonces, eso es lo que se van a llevar de tarea, jóvenes. Hacer el sistema de pagos fijos. Valor presente neto, el índice de rentabilidad, el PIB, la TIR. ¿Por qué? Porque con esto, ya una vez que tenemos las dos alternativas, el sistema tradicional y el sistema de pagos fijos, vamos a hacer el comparativo para ver cuál le van a proponer a la empresa, a los ejecutivos. ¿Cuál le va a convenir más? ¿Realizar el sistema tradicional o el sistema de pagos fijos? ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Pues la que le dé mayor ganancia es la que vamos a decidir. Vamos a ver cuánto nos va a dar el valor presente neto, cuánto nos va a dar el índice de rentabilidad, el PIB, la TIR, con las nuevas flujos de evaluación. Por ejemplo, aquí, este es el sistema de pagos fijos. ¿Qué le van a hacer? Le van a poner un igual y se van a ir al sistema de pagos fijos. Aquí tengo ya, del primer periodo, son 110.000. El segundo periodo, son los 94.000. Le dan un igual. Entonces, aprovechen el Excel, jóvenes, aprovechenlo. Le dan un igual y me traigo el del tercer periodo. Y como ya lo tenemos con fórmulas, aquí ya me da el resultado. Aquí ya me da un valor presentemente de 79.974. ¿Qué quiere decir? Que desde el primer día voy a tener una ganancia de 79.974 en el sistema de pagos fijos. Aquí le voy a poner sistema de pagos fijos. Bueno, pero eso ya se lo llevan de tarea ustedes. ¿Ok? Y luego ya me sacó automáticamente el índice de rentabilidad. Sí, porque cada peso que invertimos nos va a dar 41 centavos de ganancia. O del 100% del que invertimos en este proyecto, le va a ganar a los inversionistas un 41%. Y aquí, aquí sí tengo que modificar, ¿verdad? El PRI. Tengo que verificar el PRI. Y el índice de rentabilidad, pues también lo tengo que modificar si no lo tengo con fórmulas. Creo que ya lo tenía con fórmulas. ¿Sí? Ok. Entonces, llévense de tarea eso, jóvenes. Analícenlo. Y mañana vemos, mañana tenemos el examen. Hagan la guía. Todavía tienen tiempo. Hagan la guía para estudiarla. Estudienla. Y acuérdense, vamos a mañana, antes de iniciar el examen, pues damos un repasón de todo. ¿Algún comentario, chicos? Porque me quedan de minutos y me tengo que ir a la otra sala del curso que tengo. ¿Algún comentario? Con toda confianza, chicos. ¿Ilich? ¿Todo bien? Chicos del coro, ¿no se me duerman? Todo bien. Todo bien. Ok, jóvenes, pues tienen tarea. Acuérdense, ya nos falta muy poquito. Échenle todos los kilos. Vamos muy bien. Así que los veo mañana. Hagan la guía para que nos salgan las dudas. Y con toda confianza, antes de iniciar el examen, tenemos todas las dudas. ¿Sí? Queremos 100. Mañana quiero 100 en esas técnicas de evaluación. Salí, vale. Cuídense. Ese es su reto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuídense. Buen día. Ay, gracias. Sí, sí. Vamos a ver qué aprendemos aquí.